En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Por favor, siéntense hermanos, vamos para nuestra segunda reflexión en esta ocasión. Vamos a hablar de la revelación de la misericordia en el cristiano, en aquel que ha sido conquistado por Cristo, en aquel que ha sido capacitado por Cristo, pero antes de eso, ha sido sanado y liberado por Jesucristo. Como veo que, gracias a Dios, hay una mayor participación, una mayor concurrencia, me permito recordarles a todos lo que mencionábamos en nuestra primera charla. El tema general de estas predicaciones es la revelación de la misericordia, y el tema lo hemos escogido como preparación al año de la misericordia, que el Papa Francisco le regala a la iglesia católica y al mundo. Entonces, revelación de la misericordia. Nuestra primera charla fue la revelación de la misericordia en Jesucristo. Eso fue lo primero. Y mencionábamos, con textos bíblicos precisos, cómo se manifiesta esa misericordia del Señor en Jesucristo. Un ejemplo importante, la viuda de Naim, cuando Cristo vuelve a la vida a ese muchacho que era el hijo único de una mujer viuda. La palabra de Jesús. ¿Cuál es la palabra de Jesús frente a la caravana de la muerte? Dígalo fuerte para que lo escuchen los que llegaron por la tarde. ¿Cuál es la palabra de Cristo cuando viene la caravana de la tristeza? ¿Qué es lo que dice Cristo cuando el demonio quiere imponerse con su arrogancia? ¿Qué es lo que dice Cristo cuando las pasiones impuras quieren adueñarse de nuestra vida? Y ese detente es una palabra de la misericordia del Señor. Es una palabra poderosa porque viene de aquel a quien pertenece el honor y el poder. Jesús, nuestro Señor. Bueno, ese es el punto número uno. Luego mencionábamos Cristo ante el leproso. Cómo Cristo toca al leproso y cómo le cambia completamente la vida al leproso. La misericordia es transformación. Cristo me buscó y me encontró. ¿En dónde me encontró? Posiblemente en una cañada oscura, como dice el Salmo. Por allá en un lugar lejanísimo, allá me encontró Cristo. Pero Cristo no me deja allá. Cristo me acepta como yo soy, pero no me deja como yo soy. Esa frase es buena para escribirla. Yo insisto en esto de escribir hasta que la gente finalmente saca su libreta. Si no tiene una libreta, entonces saque usted su teléfono celular, que debe tener alguna aplicación de notas, y procure escribir. Cierto, no se ponga a chatear por allá cosas que no son. Pero procure escribir. Esto le sirve también para tomar sus apuntes. La misericordia es transformación. Cristo me acepta como yo soy, pero Cristo no me deja como soy. Entonces, quitémonos esa idea de la misericordia de que, no, Cristo tiene que aceptarme. Yo soy así. Yo soy así. Y ese criterio de que yo soy así, se lo aplicamos a unos pecados, pero no a otros. Entonces, sobre todo, ahora está de moda que todo lo sexual, déjenme así, yo soy así. Y yo hago una pregunta, la comentaba con un amigo. Si yo dijera, yo soy narcotraficante, déjenme así, yo soy feliz así, déjenme. No, Cristo no me deja así. Cristo me acepta como soy, pero Cristo no me deja como soy. Porque Cristo quiere llevarme en un camino de transformación. Ese fue el segundo punto. Y el tercer punto, la cruz. Cristo crucificado. ¿Y qué pasa cuando Cristo está crucificado? Que se descentra. Cristo sale de sí mismo. Y esa salida de sí mismo, es la que hace que en medio de su dolor, tenga ojos para el dolor de los demás. Hay una cosa muy interesante, esto no lo dije en la charla pasada. Hay una cosa muy interesante, cuando una persona se centra y se concentra en su dolor, cada vez lo ve peor. Cada mes, una uña encarnada. ¿Qué problema? Se me entierran esas uñas. Ese es un dolor terrible. Yo creo que nadie sufre tanto como yo con esas uñas. ¿Qué dolor? Mis uñas y yo. Yo y mis pobres uñas. ¿A quién le pasa esto? ¿Sólo a mí? ¿Sólo yo sufro? ¡Ay! Y uno toma algo que es incómodo, que es real, pero cada vez lo vuelve más grande. Cristo nos enseña en la cruz a descentrarnos. Aprende a mirar al otro. Aprende a descubrir al otro. Hay una frase impresionante que dice Yo me quejaba porque no tenía zapatos, hasta que encontré uno que no tenía pies. Cuando uno está centrado en uno mismo, el problema de uno le parece lo más grande, le parece lo peor. Pero Cristo en la cruz, tiene ojos para descubrir al otro. Entonces son las tres dimensiones que subrayábamos de la revelación de la misericordia en Cristo. Cristo que detiene la caravana del desastre, de la muerte, de la depresión, del pecado. Cristo que transforma la historia de una persona. Cristo te acepta así como eres. Cristo te acepta, pero no te va a dejar así. Que soy un drogadicto, que soy un borracho, soy un vividor, soy infiel. Yo también practico, practico la homosexualidad porque es lo único que me hace feliz. Cristo te acepta, pero no te deja como estás. Cristo toma a la persona y con ternura, pero con firmeza la va llevando. Y tercer punto, Cristo nos enseña a salir de nosotros mismos. El Papa Francisco lo ha destacado varias veces, dice, yo quiero una iglesia. Él la llama una iglesia en, ¿en qué? En salida, una iglesia en salida. Es decir, una iglesia que es capaz de salir de sus propios intereses. Y es capaz de salir al encuentro del hermano que sufre. Pasemos ahora sí a nuestra segunda charla. Era importante, yo creo, hacer un pequeño resumen para que todos estemos nuevamente sintonizados. Y también por los hermanitos que llegaron por la tarde. Que se sientan muy bienvenidos, que se sientan muy amados en este hermoso lugar. Bueno, segunda parte, revelación de la misericordia en el cristiano. Ahora sí que es más importante lo de tomar apuntes. Yo no sé, la gente que no está escribiendo, el papel mío es insistirles en esto hasta que se sientan incómodos y digan, ¿qué hago? A ver, ¿ahora qué? ¿Salgo y compro una libreta o qué hago? Póngale mucho cuidado a lo que vamos a decir. Póngale mucho cuidado. La revelación de la misericordia en el cristiano. ¿Sabes cómo vamos a descubrir este tema? Lo vamos a descubrir de un modo muy bonito. ¿Cómo es la persona antes de Cristo? ¿Y cómo es la persona después de Cristo? Tú sabes que la historia humana se divide así, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, en el año 5000 antes de Cristo. O nos dicen en el año 1400 después de Cristo. Cristo parte la historia de la humanidad en dos. Vamos a aplicarle lo mismo al ser humano. ¿Cómo es el ser humano antes de Cristo? Para luego descubrir cómo la misericordia transformante de Cristo hace de nosotros hombres y mujeres nuevos. ¿Ustedes quieren ser? Hablo a los varones. Varones, ¿ustedes quieren ser hombres nuevos en Cristo? Sí. Bueno, hay ocho hombres que quieren ser nuevos en Cristo. Los demás o no son hombres o no quieren ser nuevos. Les doy oportunidad de reivindicarse. Varones de Arequipa. ¿Quieren ser hombres nuevos en Cristo? Sí. Llegaron más hombres. Mujeres. ¿Ustedes quieren ser mujeres nuevas en Jesucristo? Sí. Ahí está. Ahí está que sí hay mujeres que quieren ser nuevas en Cristo. Sin embargo, me di cuenta que hubo unas tres niñas que no dijeron. Las niñas también son mujeres nuevas en Cristo. Entonces, las niñas también tienen que decir, a ver, mujeres, esto incluye las niñas, las jóvenes, tercera edad, cuarta edad, pretumba, todo. Mujeres. ¿Quieren ser mujeres nuevas en Cristo? Sí. Ahora sí estamos mejor. Entonces, vamos a ver el antes de Cristo y luego el después de Cristo. Antes de Cristo, vamos a dividir nuestro tema en tres partes que se llaman, ahora sí me va a entender por qué yo insisto en lo de los apuntes. Tres partes que se llaman las raíces, las obsesiones y las cadenas. Esas son las tres partes. Y cada una de esas tres partes se divide en tres. Las raíces, las obsesiones y las cadenas. Por última vez, para tu escritura. ¿Cómo es el ser humano antes de Cristo? Esto lo vamos a estudiar en tres subcapítulos. Las raíces, las obsesiones y las cadenas. Muy bien. Las raíces. Todo parte de un dato muy sencillo. Que nos lo da el libro del Génesis en los capítulos 1 y 2. El Génesis nos dice que el ser humano, cada uno de nosotros, hombres y mujeres, hemos sido hechos a imagen de Dios. Nosotros hemos sido hechos a imagen de Dios. Eso significa que lo mismo que en Dios, también para nosotros, no existe verdadera felicidad, sino es una felicidad infinita. Dios nos hizo para el infinito. De ahí empieza todo. Pero, ¿qué pasa cuando una persona no conoce a Dios? Cuando una persona no conoce a Cristo. Cuando una persona no sabe del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasa cuando esa persona, que sigue siendo un ser humano, y que por lo tanto sigue teniendo un anhelo infinito, no conoce al único que puede saciarlo, al único que puede iluminarlo, al único que puede hacerlo plenamente feliz? ¿Qué pasa con esa persona? Por supuesto, esa persona va a vivir el drama que describe San Agustín en el libro de las confesiones. Es decir, nos dice San Agustín en esas palabras que me las he aprendido de memoria, porque son un testimonio glorioso. Tarde te amé, dice San Agustín. Tarde te amé, le dice a Dios. Y llama a Dios hermosura. Qué lindo San Agustín. Y le dice a Dios. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Deforme como era, me abalanzaba sobre aquellas cosas que sin ti no existirían. Tú estabas dentro de mí, le dice a Dios. Pero yo estaba afuera y deforme como era, me lanzaba sobre aquellas cosas que sin ti no existirían. El que no conoce a Dios busca un reemplazo de Dios, pues lo que le ha dado la espalda al Creador, a donde va a buscar a las criaturas. Entonces, San Agustín dice, me abalanzaba como el que se lanza con avidez o con pánico. Me abalanzaba, me abalanzaba sobre aquellas cosas que sin ti no existirían. Y aquí viene el estudio de las raíces. ¿Qué es lo que vive el que no conoce a Cristo? Estamos en las raíces. La primera palabra que aparece, porque son tres raíces. La primera palabra que aparece es la palabra escasez. Esa es la primera palabra que aparece. Escasez quiere decir que todo lo que le des le va a parecer poco. Escasez quiere decir que no importa cuánto dinero tiene, siempre quiere más, porque se siente escaso. Escasez quiere decir que no le basta una esposa ni dos, sino que quiere más. Escasez quiere decir que no le basta tener un cargo importante, sino que siempre necesita otro cargo, otro más arriba. Se siente siempre escaso. Escasez, la escasez produce miedo, produce avidez y produce dureza frente al hermano. Porque claro, como no tengo a Dios, me lanzo sobre las cosas que puedo encontrar. Y siempre me parecen pocas. Tienes razón el pecador. Si perdiste a Dios, todo te va a parecer poco. Entonces, ahí está el caso tristemente célebre de los narcotraficantes, por ejemplo, los de mi país. Es bien conocido internacionalmente esa vergüenza de mi país que se llama Pablo Escobar. Pablo Escobar tenía barriles llenos de billetes de 100 dólares. Barriles llenos de dinero. ¿Para qué sirve eso? Hubo dinero que acumuló y enterró y no se acordó dónde había enterrado. Hubo dinero que sepultó y que se le pudrió y fue comido por ratones. Hubo dinero, dinero, dinero aprisionado en barriles. Ningún dinero era suficiente. El que no tiene a Dios siempre se siente escaso. Escriba esa frase. El que no tiene a Dios siempre se siente escaso. Necesito más, necesito más marihuana, necesito otra esposa, necesito más placer, necesito más licor. Tanto que muchos de los que no tienen a Dios destruyen su cuerpo con los excesos que cometen. Hace poco encontraron a un famoso, yo no sé si era actor, deportista o que era uno de esos famosos que llaman celebridades. Lo encontraron inconsciente en estado de coma en un hotel. Después de varios días de droga, licor y prostitutas, y más droga y más prostitutas y más licor, hasta que el cuerpo no dio más. En esos días de parranda desenfrenada, de locura, en esos días, dos, tres días, se había gastado él solo 95 mil dólares en tres días. Y no le bastaba, y todavía quería otra borrachera, tráigame otro poco de cocaína, tráigame tres prostitutas más. El que no tiene a Dios siempre está escaso, traigan más, traigan más. Pablo Escobar, traigan más dinero, ¿para qué si ya se le está pudriendo? Usted se calla, traigan más dinero. El que no tiene a Dios siempre está escaso. Y esa escasez es la imagen de su miedo. Y esa escasez es la imagen de su codicia. Y esa escasez es la fuente de su dureza del corazón. Señor, usted podría ayudar. Hay una obra social que se está haciendo en la ciudad. Queremos ayudar a un grupo de campesinos que lo han perdido todo. Usted sabe cómo está la situación del clima. Tenemos familias enteras, decenas de familias en este momento en la miseria. Hemos hecho un grupo de católicos, hemos hecho una asociación para darle un apoyo a esas familias de nuestros campesinos, que son los que siempre nos alimentan, por Dios. Señor, ¿usted puede ayudarnos, por favor? No tengo. No puedo. Ese es el lenguaje del escaso. Como nunca se sacia, como siempre se siente corto, como su corazón fue hecho para el infinito. Pero no conoce al infinito. Y el único que llena es Dios. Intenta saciarse con dinero, pero el dinero siempre es poco. Intenta llenarse de prostitutas, pero siempre lo dejan insatisfecho. Intenta llenarse de licor, pero no hace sino acabar su hígado y todo su cuerpo. Por eso la primera raíz del hombre sin Dios es una raíz que se llama... Que se llama ¿cómo? Escaces. Esa es la primera raíz. La escasez. Y por eso la persona es dura. Mira, tenemos esta necesidad. ¿Qué van a hacer esas familias? A eso sí, si no pensaron bien lo que iban a hacer. Problema de ellos. La frase favorita del que no conoce a Dios. La frase favorita del que está aprisionado por el miedo, la codicia. ¿Y cuál fue la otra palabra que dijimos? Era el miedo, la codicia y la dureza. La persona que está aprisionada por esas tres, porque tiene la palabra escasez metida en lo profundo de su médula. La palabra favorita es... Ah, eso sí, yo no sé. Allá ellos. Allá ellos. Allá ellos. No quiere darte lo suyo. Está centrado en lo suyo. Jesús en el Evangelio según San Lucas nos muestra claramente cómo es una locura basar la vida en la escasez. ¿Ustedes se acuerdan el caso de un hombre rico? Que tuvo una gran cosecha. ¿Se acuerdan de esa parábola? Tuvo una gran cosecha. ¿Y qué dijo él? Hay que compartir. ¿Eso fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Lo que él dijo fue voy a derribar mis graneros y voy a hacer otros graneros más grandes. ¿Para quién? Para mí. Y después yo... No piensa sino en él. Después yo me voy a tumbar, me voy a recostar y voy a decir alma mía. Tienes bienes acumulados para muchos años. Para él no existe nadie, ni Dios ni el prójimo, solo existe él mismo, él, él. Y Dios le habló. Dios le interrumpió ese monólogo estéril y ridículo y le dijo, Necio, esta noche te van a pedir tu alma, lo que has acumulado, ¿para quién será? Entonces, la primera raíz del hombre sin Dios es la escasez. Siempre se siente escaso. Estos ejemplos los he dado en torno al dinero, pero se manifiestan también de muchas otras formas. Por ejemplo, hay personas que siempre están escasas de tiempo, nunca pueden atender ni ayudar a nadie. Solo lo que a mí me produzca dinero. Yo soy un gerente muy ocupado. Es que mire, viene un grupo de jóvenes de la universidad que están haciendo unos estudios de emprendimiento. Como su empresa es una empresa exitosa, estos jóvenes quieren hablar con usted, señor gerente. Le piden media hora de su tiempo para que usted dé unas recomendaciones. Usted es una persona de éxito en Arequipa. Usted es una persona que ha logrado sobresalir, salir adelante. Sí, por eso, yo he logrado salir adelante precisamente porque no pierdo tiempo con pendejadas. Díganle a esos jóvenes que vayan y trabajen duro más bien. Que se partan la espalda como yo me la partí. Señor, le están pidiendo media hora. No, media hora, ¿cuánto vale media hora? A ver, cuéntame una cosa, secretaria, ¿cuánto me gano yo en media hora? Díganle a esta gente, ¿cuánto me gano yo en media hora? Doctor, la secretaria sí toda tenía... Doctor, no tengo la cuenta. Me parece que como 3 mil dólares por cada hora, como 1.500 dólares la media hora. ¿Usted cree que yo le voy a dar a unos jovencitos tontos? ¿Le voy a regalar 1.500 dólares? Yo tengo mucha cosa que hacer. Escaso este tiempo. No puedes darle unos consejos. No puedes tener un poquito de amabilidad con unos muchachos, hombre, que te están pidiendo una sugerencia para ellos también crecer. No, 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 no tengo tiempo para eso. Y llega a la casa. Y la hija, la hija tiene 17 años. Papá, ¿qué hace usted despierta hasta ahora, hija? Así no va a rendir en el colegio. Acuérdese que le estoy pagando el colegio más caro. Todo lo mide con el dinero. Todo. Papá, pero es que tengo un problema. Es que necesito hablar contigo. Estas no son horas de hablar. Entonces, ¿cuándo podemos hablar, papá? No sé. No sé. En este momento no sé. A mí me tocó una vida muy dura. Esa es la mentalidad de esta gente. A mí me tocó duro. Cada uno que vaya y se quiebre la espalda. Cada uno que vaya y se reviente allá, solo. Ese no puede ser el mundo. Pero así se vuelve el mundo cuando no tenemos a Dios. Y ustedes saben que es verdad. Así nos volvemos. No tengo tiempo. No tengo dinero. Yo no voy a perder tiempo con nadie. Yo no voy a perder ni plata. Hay gente que economiza hasta las sonrisas. ¿Y yo por qué le voy a sonreír a ese? ¿Por qué? ¿Acaso le debo plata o qué? Todo así. Siempre desde la escasez. Siempre están escasos. Y ya pudriéndose. Pudriéndose de dinero. Pero siempre están escasos. De las rabias que yo haya tenido en esta tierra. Un señor que fue a confesarse a mi convento. Pero ese señor, ese sí tenía plata. Ese sí es verdad que tenía plata. Bueno, yo por supuesto le hablé de la virtud de la solidaridad y del compartir. Me dice, padre, yo le entiendo para dónde va usted. Un tipo muy inteligente, claro. Tenía que ser para haber hecho tanto dinero. Apenas yo empecé a sugerir compartir, solidaridad. De inmediato me cortó. Yo sé para dónde va usted, padre. Pero sepa que en este momento yo estoy rascon apenas. Es que no me alcanza, padre. No me alcanza. No me alcanza. Y entonces me atrevo yo a preguntarle. ¿Por qué dice que no le alcanza? Yo pues veo en qué carro llegó usted aquí. Por eso, padre. Pero usted sabe lo que es pagar ese carro. Pagarle al chofer. No he terminado de pagar el yate. Siempre hay un pretexto y nunca alcanza. Estoy pagando el segundo avión. Después tendré que pagar el helicóptero. Después estoy pagando una finca que es una inversión muy importante. Es una suma muy grande. Nunca alcanza. Nunca. Qué distinto cuando llega Cristo, ¿no? Cuando llega Cristo, la vida es otra. La vida es otra. Segunda raíz. Me interesaba que quedara muy clara esta primera. Porque de esta primera, que es la más venenosa, viene todo a la podredumbre. Cuando Cristo no está en el alma. Segunda raíz. La segunda raíz se llama transacción. Transacción. ¿Qué es esto de la transacción? Lo hemos comentado en muchas otras conferencias. Se llama la lógica de la transacción. La lógica de la transacción es esta. Cuando una persona no conoce a Dios, por supuesto sabe que no puede lograr todo por sí misma. Entonces, ¿qué hace? Transacción. Es decir, yo no voy a regalar nada y a mí que no me regalen nada. Yo pago lo que tengo que pagar y a mí que me paguen lo que vale lo mío. Esa es la lógica de la transacción. La lógica de la transacción tiene un aspecto semejante a la justicia. Pero a poco que uno la examine, se da cuenta que un mundo marcado por la lógica de la transacción es un mundo contrario a la vida humana, porque es un mundo contrario a la fragilidad, a la debilidad, a la indigencia, a la necesidad. La lógica de la transacción, yo siempre la explico con el caso de una muchacha. Y mientras digo esto, yo le pido a Dios que preserve la vida de la gracia, la salud en cada una de las jóvenes que nos están acompañando el día de hoy. Porque esta es una historia real que yo conocí. Esta es la historia de una muchacha de buena clase social ella. Una de esas chicas que está terminando su secundaria, está empezando la universidad. Esa edad es muy bonita. A esa edad las muchachas son muy lindas, saben arreglarse, tienen la juventud, nada les hace daño, tienen amigos, tienen amigas, tienen invitaciones, se toman mil fotos ahora con estos aparatos que tenemos. Realmente es toda una efusividad, risas, abrazos, parece que son la gente más feliz del mundo. Muy bien. Pues la muchacha que les cuento, una muchacha que yo conocí, pero yo no la conocí en la época en que ella tenía todo a su favor. Yo conocí a esa muchacha cuando se le declaró una enfermedad autoinmune rarísima. Ella llevaba el tren de su felicidad a toda máquina. Cada fin de semana tenía que escoger entre tres o cuatro posibilidades. Me voy al paseo de tal, o me voy a la fiesta de tal, o me voy al kermés de no sé dónde, o me voy para el bazar de no sé qué. Siempre le llovían las invitaciones. A ver, una chica bien bonita, bien hermosa, bien hablada, bien sonriente, le sobran invitaciones, le sobran. Pero ella, un día, se siente mal, le empieza un dolor, se va a levantar de la cama y casi no puede, le duele mucho una pierna. Ahora, resumiendo, le resultó una enfermedad rarísima, de esas que llaman autoinmunes. Le van haciendo exámenes y la cosa se va empeorando. Esto le afecta las articulaciones y, para hacerles el cuento corto, esta chica, hacia los 20 años de edad, prácticamente paralizada. 20 años de edad, una carita como de angelito, su cuerpo todavía hermoso, pero su sonrisa se va apagando porque cada vez la enfermedad le va quitando más alegrías de las que ella solía tener. En esas circunstancias empieza a presentarse un fenómeno. Y es que, claro, ella ya no es una persona tan interesante para invitarla, porque, ¿invitarla a qué? Entonces, ya las invitaciones de vamos a tal paseo, pues ya la invitan a todas menos a ella, porque ella es la de la silla de ruedas, ella es la que tiene que estar en exámenes cada dos o tres días, ella es la que, de repente, entra en unos dolores y empieza a hacer unas caras esta pobre, que eso daña cualquier fiesta. Entonces, deja de ser interesante invitarla a fiesta, deja de ser interesante invitarla a discoteca, deja de ser interesante invitarla al asado, la barbacoa, el kermés o lo que quieras llamar. De modo que los amigos y las amigas de esta chica cada vez se van separando más de ella. Las amiguitas más fieles ya la llaman una vez cada tres días o una vez cada semana. Son conversaciones de minuto y medio. Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bueno, bien. Bueno, más o menos. Por ahí he tenido unos exámenes. Sí, qué cosa tan dura esa. Mira, te dejo, te dejo porque estoy ocupada. Ahora, ¿qué ha pasado con esta muchacha? El drama de esa muchacha describe bien lo que queremos decir con la expresión lógica de la transacción. Era agradable invitarla a ella a una fiesta porque ella se volvía el alma de la fiesta. Era agradable invitarla a una discoteca porque con ese cuerpo precioso, con su alegría, con sus chistes, con su manera de moverse, era un gozo tenerla. Era agradable invitarla a un paseo porque ella era la que ponía el buen ambiente en el paseo. Pero cuando ella ya no puede dar eso, ya dejó de ser interesante. Entonces ya no se le llama más. Entonces ahí fue donde yo la conocí. Yo la conocí ahí. Yo la conocí cuando ella estaba en un proceso de conversión porque ella empezó a preguntarse entonces, ¿quiénes son mis amigos de verdad? Ella no se daba cuenta cuando era tan bonita porque qué muchacha tan bonita cuando ella era tan bonita cuando paseaba su cuerpo escultural cualquier muchacho quería acompañarla cualquier muchacho quería cargarle el morral mira yo te llevo lo tuyo, no te preocupes, espérate yo voy contigo, ya tienes quien te lleve a tu casa pero cuando ella va perdiendo su figura cuando ya no puede moverse mucho porque le duelen sus articulaciones por esa no sé qué que tiene dejó de ser interesante. ¿Qué es la lógica de la transacción? La lógica de la transacción es la manera mundana de manejar las relaciones interpersonales. Te sonrío si me sonríes haré algo por ti si eso me conviene a mí eso es lógica de la transacción. Te invitaré al paseo si eres bonita, agradable, simpática y nos vas a ayudar a todos a tener un buen paseo. Cuando esta pobre muchacha dejó de ser agradable, bonita y todas esas cosas porque le salió su enfermedad se fueron acabando los amigos. De hecho, cuando más necesitaba ella de compañía cuando ahora sí necesitaba que le llevaran el morral ¿se entiende la expresión morral? ¿Eso se usa aquí también? Lo que llaman en inglés el backpack no eso que se pone aquí. Mochila. Cuando ahora sí necesitaba que le llevaran la mochila ahí sí ningún muchacho quería. Ahora sí no. Entonces, la segunda raíz del hombre mundano es transacción. Transacción significa ayudaré si veo que puedo sacar algo. Sonreiré si veo que son simpáticos conmigo. Es decir, la persona que está marcada por la lógica de la transacción nunca da, solo negocia. Escriba esa frase, por favor. Lógica de la transacción significa nunca da, solo negocia. Esta chica que tenía miles de amigos entre comillas los amigos de Facebook ¿te acuerdas que uno tiene no sé cuántos amigos? Por ejemplo, yo tengo 5 mil amigos en Facebook. Mi perfil se llama Fray Nelson. Ustedes entran a facebook.com barra Fray Nelson y pueden verificar tengo 5 mil amigos. ¡Wow! Esta chica tenía en todo caso más de mil amigos en Facebook. Pero a medida que la enfermedad se fue agravando ella se fue dando cuenta que de esos mil no sé cuántos no había uno. Al final le quedó una amiga. ¡Una! Y esa amiga que gracias a Dios era muy católica le enseñó a orar con el Santo Rosario. Y esta chica en su enfermedad encontró mucho consuelo porque vio que María Santísima sí sabía acompañar. Que María Santísima no usa la lógica de la transacción. La Virgen María no está ahí invirtiendo para ver qué puede sacar. Está ahí porque está llena del amor que Dios le ha dado. ¿Quién le da un aplauso a María? Esa es la lógica de la transacción. Entonces la persona mundana está marcada primero por una raíz que se llama ¡Eso! Ahí van despertando poco a poco bendito sea Dios escasez. La segunda raíz se llama transacción. La lógica de la transacción. Esa es muy seria. ¿Por qué? Porque todo ser humano al principio en la mitad o al final de la vida se va a encontrar con lo de esta mujer. Se lo va a encontrar. Y entonces cuando estemos viejitos 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 catanitos cacreco jurásico y decrépito eso dice mi papá riéndose de sí mismo mi papá tiene ochenta y tres años de edad todavía el Señor Dios nos lo conserva y yo diría en bastante buena salud gracias a Jesús. Cuando yo esté enfermo cuando ya no sea interesante cuando ya no pueda aportar nada cuando ya tenga arrugas dentro de las arrugas porque es que tener amigos cuando la piel está joven lo sana templada como cachete de músico eso es fácil pero cuando pasan los años se pierde la lógica de la transacción ya no tengo que dar ¿y cuál es la respuesta que da el mundo? La respuesta que da el mundo es cuando ya no tengas nada más que dar eutanasiate suicidio asistido mátate ese es el camino del mundo son un rebaño para el abismo la muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba ¿dónde acaba la lógica de la transacción? en la eutanasia en la eutanasia ya no soy útil para nadie ya nadie quiere verme ya nadie quiere ver mis historias ya no soy bonito ya no dan ganas de acariciarme entonces ¿qué? ¿qué queda para mí? doctor máteme es lo único que queda esa es la lógica del mundo ese es el antes de Cristo llevamos dos raíces la raíz de la escasez y la raíz de la lógica de la transacción nos falta la tercera raíz porque dijimos que eran tres acuérdate que son tres raíces encima de las tres raíces están las tres obsesiones y encima de las tres obsesiones están las tres cadenas ahí te estoy haciendo el mapa completo de lo que es el mundo sin Dios tercera y última raíz la tercera y última raíz la describe el apóstol San Pablo bendita sea su memoria de esta forma comamos y bebamos que mañana moriremos es decir según lo describe San Pablo lo único que queda para el mundano es el hoy el aquí y el ahora el disfrute ya ya porque el que no tiene esperanza el que no tiene conciencia de eternidad el que no sabe que está hecho para el infinito o prefiere olvidarlo absolutiza el presente lamentablemente una gran parte de los artistas que yo conozco una gran parte son así una gran parte incluso grandes figuras que han ganado mucho dinero y que son muy famosos absolutizan el presente el gozar ahora el gozar ya y el demonio lamentablemente es un gran embaucador es un gran seductor que sabe aprovechar esa ansia del disfrute inmediato el demonio siempre tiene entre su caja de herramientas una pequeña escalerita que se llama el atajo tú quieres tener dinero te presento este atajo firma este contrato falso y ya lo tienes tú quieres disfrutar y sentir que todavía eres hombre ahí te presento ese cuerpecito disfrútalo ya y verás que ya sientes que eres hombre tú quieres sentir la felicidad y el gozo mira fúmate este cachito de marihuana y ya verás todo lo que sientes el demonio el demonio parece que tuviera por primer apellido atajo atajo siempre quiere presentarse como un camino más corto más eficiente más rápido más barato menos esforzado para lograr lo mismo y por eso el demonio juega con los mundanos juega con ellos para tristeza y vergüenza de la inteligencia humana entonces la tercera raíz es el ya es lo inmediato ya en este momento y el ya y el disfrute del momento hace que muchas personas tomen pésimas decisiones yo sobre esto les podría contar tantas historias pero les contaré solo una que me la recordó mi hermano mayor a quien quiero mucho y que me ha apoyado mucho en mi vocación sacerdotal poco lo he mencionado y es un hombre muy bueno conmigo Bruno se llama que Dios lo bendiga lo pido desde aquí bueno Bruno me contó una historia muy buena resulta que un matrimonio llegó a un número elevado de años llegaron a su aniversario número 60 de matrimonio 60 años de matrimonio por supuesto hubo una reunión familiar muy grande se reunieron los hijos los nietos los bisnietos algunos vecinos y también algunos colados bueno ahí se metió todo el mundo bueno en esa reunión tan grande les hacen una entrevista le preguntan a la señora señora cuál es el secreto cuál es el secreto para llegar y se les ve muy bien se les ve muy cariñosos se les ve muy unidos cuál es el secreto y dijo ella es que mi esposo y yo venimos de una época en que cuando una cosa se dañaba la reparábamos no la tirábamos qué pasa cuando la mentalidad inmediatista se impone en la sociedad que apenas la parejita llevan un año de casados llevan cuatro meses de casados no 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 me gusta no sé la manera como tú dejas esa toalla en el baño no me gusta tú no podrías dejar la toalla de otra manera porque siempre hay pequeñas diferencias en los matrimonios y aprendido yo entonces por ejemplo en eso de la toalla en el baño hay gente que tiene la idea de que la toalla hay que dejarla extendida ahí sobre la parte de la ducha para que se seque otros dicen no hay que llevarlo al tendedero de la ropa yo conocí una gente que ponía la toalla todavía húmeda la ponía ahí sobre las cobijas de la cama para que se secara sobre la cama hay todo tipo de costumbres entonces empieza la parejita a discutir y dice él a mí me parece suficiente ahí sobre la sobre la cama no hay necesidad de estar exhibiendo las toallas todos los días allá en el tendedero y dice ella a mí me parece antihigiénico eso sobre la cama eso se va al tendedero la cama el tendedero el tendedero la cama la cama el tendedero y empieza la pelea finalmente después de una hora creo que tú y yo no nos entendemos no nos entendemos vete a alguien entonces que te consiga un buen tendedero será y usted consiga otra cama más grande entonces divorcio incompatibilidad de caracteres no sabemos qué hacer con la toalla del baño hay un problema y la solución es tirar todo a la basura eso está pasando también en las comunidades religiosas eso está pasando también entre los sacerdotes hay sacerdotes que con dos años de ordenados no parece que esto no es para mí ¿por qué? no, no sé no me siento como que no me veo como que no no, no no es no es el inmediatismo el momento el ya la retribución inmediata mi matrimonio tiene que ser perfecto y tiene que ser perfecto ya si no quiere decir que nos divorciamos esas son las tres raíces por supuesto raíces podridas de la mentalidad mundana la escasez nada me sacia y nada me calma la transacción a nadie le gasto nada si no voy a sacar algo y el momento retribución inmediata o si no rompo y deshecho esas son las raíces cuando no está Cristo sobre esas raíces vienen las tres obsesiones las cuales podemos describir de una manera resumida es muy sencillo describir las tres obsesiones el Papa Francisco las ha mencionado muchas veces lo mismo que muchos otros predicadores las tres obsesiones son el poder el tener y el disfrutar el gozar el placer el poder el tener y el placer esas son las tres obsesiones entonces el hombre mundano el hombre sin Dios el hombre que no conoce a Dios o la mujer no el hombre que no conoce a Dios que obsesiones tiene el poder el tener y el placer el disfrutar estas son las tres obsesiones que brotan de las tres raíces ya se aprendió las tres raíces las tres raíces son la escasez la transacción y el momento y las tres obsesiones son el poder el tener y el placer entonces la persona que no conoce a Dios vive para estas tres cosas teniendo en cuenta que el poder se manifiesta de muchas maneras no es solamente el poder de la persona que asciende por ejemplo en una empresa también existe el poder del hacer daño existe el poder amargo ácido del periodista sarcástico también existe el poder del que destruye con su lengua viperina destruye un matrimonio también existe el poder del que murmura también existe el poder del vándalo todos esos son poderes que también existen me da tanto dolor lo que dicen las noticias de estos días un grupo de jóvenes palestinos lanzando bombas molotov a un sitio muy venerable de la historia de Israel la tumba del patriarca José el hijo de Jacob ¿por qué hacen eso? entre otras cosas para demostrar que tienen poder el terrorista el terrorista trata de demostrar que tiene poder yo hago lo que me parece si hay que derribar un avión lo derribo si hay que acabar con un edificio lo acabo el poder eso también es búsqueda de poder el tener no es solamente acumulación de dinero también es el tener fama por ejemplo y por la fama hay gente que hace lo que sea lo que sea hasta prostituir su propio cuerpo hay gente que obra en contra de su moral y sus costumbres con tal de no perder sus seguidores en Twitter eso es real como se lo estoy diciendo yo he conocido sacerdotes que por tener a sus amigos y por conservar a sus amigos no hablan la doctrina de Cristo yo les pido a ustedes oren mucho por nosotros los sacerdotes oren tanto por nosotros los sacerdotes entre otras cosas para que seamos libres para que nuestra boca pertenezca siempre a quien a Jesucristo siempre a Jesús porque yo he conocido sacerdotes que tienen amigos y cuando esos amigos empiezan a hacer cosas que no son las del Evangelio como son mis amigos ahí si me callo ahí si no digo nada ahí viene el silencio por no perder mis amigos porque yo tengo amigos el tener tiene esas trampas también pero yo te digo una cosa a todos se lo digo pero especialmente a mis queridos jóvenes que los tengo por aquí ser verdaderamente amigo es crear el bien en la otra persona eso es ser amigo amigo me gusta esta frase que aprendí hace pocos días amigo es el que te ayuda a lograr la mejor versión de ti mismo repito esa frase para tus apuntes amigo es el que te ayuda a lograr la mejor versión de ti mismo pero a veces uno por no quedarse sin amigos por no perder los amigos que tiene no los ayuda ser amigo verdaderamente ser amigo de tus amigos es ayudarlos para que brote para que salga la mejor versión de ellos eso es ser amigo eso es ser amiga no llames amiga únicamente a la que está siempre dispuesta para contarte el chisme fresco recién salido del horno esa no es amiga muy probablemente es una víbora con falda no llames amiga a ese tipo de víbora no amiga es aquella que te ayuda a sacar la mejor versión de ti misma a lograr la mejor versión de ti misma esa si es amiga y por eso los verdaderos amigos y las verdaderas amigas nunca son cómplices el verdadero amigo siempre es aquel que te ayuda a lograr la mejor versión de ti mismo entonces ¿cuáles son las tres obsesiones? el poder el tener y el placer dejemos ese tema y pasemos a las tres cadenas ya vimos las tres raíces ya vimos las tres obsesiones ahora vamos a hablar de las tres cadenas por supuesto ¿por qué hablamos de esto? porque queremos ser libres queremos ser libres queremos que hoy el Señor rompa estas cadenas amén queremos que hoy el Señor rompa esas obsesiones amén y queremos que hoy el Señor nos saque nos libere de esas raíces queremos ser trasplantados al jardín de Dios ahí queremos llegar queremos ser trasplantados ahí y queremos nuevas nuevas raíces amén 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 las tres cadenas hermanos las tres cadenas son en realidad una sola cadena ¿en qué se la pasa el mundano? el mundano se mete en una cadena que tiene tres eslabones yo dije tres cadenas pero en realidad es una cadena pero una cadena de tres eslabones yo no sé si tú te puedes imaginar algo más aburrido que una cadena de tres eslabones bueno pues esta es una cadena de tres eslabones los tres eslabones que también los hemos comentado en tantas otras predicaciones pero hay que decirlos aquí son producir consumir y entretenerse y entretenerse ¿en qué se le va la vida? ¿en qué se va la vida del que no conoce a Dios? producir consumir y entretenerse en eso se le va la vida producir dinero gastarse el dinero y además de producir y gastar cuando la cabeza no da más cuando el cuerpo no da más entretenerse producir consumir y entretenerse es muy interesante mis hermanos cuando uno se acerca al libro del éxodo y ve cuál es la manera de pensar del faraón el rey de Egipto si tú examinas bien el texto te das cuenta que para el faraón la vida solo sirve para eso producir consumir y entretenerse no más y cuando Moisés le dice al faraón oye es que se te ha olvidado un eslabón hermano es que la vida también es para darle la gloria a Yahvé es para darle la gloria al Dios de la alianza es para gozarse en la presencia de Dios el faraón se queda mirando a Moisés y le dice eso no produce nada eso no fortalece el mercado eso no es un consumo que fortalece el mercado porque claro el que consume activa el mercado ¿no? ese no es un producto ese no es un consumo y esa no es una entretención no me gusta no me gusta tu idea de ir a darle culto a Yahvé que voy a hacer fiesta con mi pueblo que fiesta ni que fiesta ni que nada ¿y cuál es la determinación del faraón? vayan y que trabajen más o sea que para el faraón la solución es agrandar más engrosar más uno de los tres eslabones para el faraón no existe nada distinto producir consumir y entretenerse la parte del entretenimiento es muy real para saber cómo es de importante el entretenimiento desde tiempos antiguos conviene irse a la historia de la humanidad particularmente a la historia de Roma ustedes seguramente recuerdan que en la antigua Roma había dos grandes sectores de la población unos eran los de familia llamémosla aristocrática eran llamados los patricios la palabra patricio es un derivado de pater pater los patricios se supone que eran los padres de Roma las familias que habían dado origen a Roma las familias nobles la aristocracia romana esos eran los patricios debajo de los patricios estaba una masa sin nombre una masa de verdaderos ciudadanos romanos que nunca podían aspirar por ejemplo al senatus el senatus que era por supuesto órgano de deliberación y de decisión y de ejecución de los romanos estaba reservado a los patricios a ciertas familias entonces en Roma había muy claramente esa delimitación entre las familias nobles lo que se llamaban los patricios y luego la plebe en latín plebs plebs la plebs la plebe era la clase baja por supuesto siempre que había un problema o había una verdadera necesidad los primeros que sufren son los pobres siempre pasa entonces que pasaba que cuando los pobres se querían revelar porque estaban muy fuertes los impuestos porque había habido una escasez en las cosechas cada vez que había algún tipo de problema como lograban los patricios acallar esas rebeliones en último grado pues utilizando la fuerza armada pero los romanos tenían un temor casi supersticioso a permitir el uso de las legiones romanas dentro de Roma había leyes muy estrictas en ese sentido estaba prohibido meter legiones romanas en Roma eso era muy peligroso porque se consideraba que podría dar lugar a todo tipo de desmanes entonces cuáles eran los recursos eran los recursos de la inteligencia cada vez que la plebe pretendía sublevarse el recurso de las clases nobles era pan y circo es decir traían unos cuantos barcos del granero de Roma cuál era el granero de Roma el norte de África que era donde se cultivaban extensísimas regiones de trigo entonces cuando la gente estaba así como alebrezada y como a punto de rebelión que hacían los patricios romanos bueno gran noticia gran noticia queremos avisar al querido pueblo romano que gracias a la intervención del gran patricio de Tullius de Tullius Marcus Luchius han llegado tres barcos llenos de trigo para el pueblo de Roma simplemente acérquense al puerto el puerto de Roma existe todavía se llama hostia sin H el puerto de hostia vayan al puerto y lleven para lleven para reunir el regalo que Tullius Marcus Luchius les concede benevolamente a través del que del consumo producir consumir y entretenerse ese mismo recurso lo siguen utilizando los socialistas en muchos lugares y en muchas épocas entonces para echarse al bolsillo y para perpetuarse por un medio que tenga cara de democrático hay ciertos regímenes socialistas y ciertos regímenes de izquierda que operan en varios de los países que tenemos cerquita que están haciendo eso entonces empiezan a hacer regalos a grandes sectores de la población y grandes regalos así por ejemplo está terminando su periodo en Bogotá un alcalde que hizo grandes regalos entonces el consumo de agua es gratis para tales sectores de la población es decir Marcus Tullius Luchius dice que hay agua gratis eso se sigue utilizando eso siempre ha funcionado y que pasa que toda esa gente que recibe subsidios que recibe dinero que recibe privilegios no se da cuenta que está vendiendo el futuro de su país de esa manera hicieron en Roma pero bueno además de regalarles grandes cantidades de trigo tres cuatro cinco barcos llenos a reventar de trigo y todo gratis por cortesía del gran gobernador por cortesía de por cortesía además de eso organizaron los espectáculos que en latín llaman chirchenses que es lo que llamamos el circo pan y circo esa es la gran receta para mantener a la gente dormida mantener a la gente atontada pan y circo por eso también los gobiernos nuestros quieren a toda costa que se legalice la marihuana porque el gobierno colombiano ya ha manifestado su guiño favorable a la legalización de la marihuana porque cuanto más rápido se legalice la marihuana cuanto más esclavos seamos de las películas y de las fotos pornográficas cuanto más sexo irresponsable más droga más trago tenga la gente ese es el circo de hoy ya he comentado en otros sitios esto que me impactó muchísimo hace unos meses en Inglaterra se hizo una propuesta una propuesta bastante seria de limitar la difusión de la pornografía pensando sobre todo en niños y jóvenes limitar la difusión de la pornografía de modo que las conexiones de internet que llegan a los hogares esto era lo que proponía el proyecto de ley que las conexiones de internet que llegaran a los hogares tenían deshabilitado el acceso a todo punto web a toda página web pornográfica de manera que si una persona si el dueño de casa si el suscriptor quería ver pornografía tenía que decirle al gobierno a la autoridad correspondiente activenme la pornografía aquí en mi casa no le cobraban más pero era una decisión que tenía que tomarla la persona lo que en inglés llaman opt in o sea tú tenías que decir expresamente si quiero pornografía pero por defecto la opción que iba a haber era cero pornografía en Inglaterra creo que es una cosa interesante y una cosa sana el proyecto fracasó no lo dejaron pasar pero lo más interesante ese proyecto que es ese proyecto demuestra lo que muchos sabemos hace mucho tiempo y es que nuestros gobiernos los nodos principales de acceso masivo a internet en los distintos países esos puntos que son los que pueden controlar los gobiernos ellos saben donde está la pornografía pero ¿por qué les interesa que eso se siga difundiendo? por la misma razón por la que los romanos querían que hubiera un poliseo donde se estuvieran destrozando gladiadores y donde se estuvieran presentando espectáculos cada vez más grotescos ¿cuál es el objetivo de eso? mantener a la gente ¿qué? entretenida atontada entonces ¿qué es lo que quieren la mayor parte de los gobiernos de ustedes queridos jóvenes? porque yo ya tengo que admitir mi realidad ya no soy joven tengo que admitirlo con serenidad sin tragedia ¿qué es lo que quieren de ustedes jóvenes? lo que quieren la mayor parte de los gobiernos de nuestros jóvenes es que sean esclavos felices ¿te has dado cuenta que todas las campañas de sexo seguro siempre traen insinuaciones de voluptuosidad de sensualidad de irresponsabilidad que es una gran contradicción porque por una parte hablan de responsabilidad en el sexo pero por otra parte es a inducir al pecado a mí me da vergüenza lo que voy a decir aquí yo sé que hay menores de edad en esta asamblea pero es que hay que advertir a los padres de familia y esto está siendo grabado para internet ¿sabes lo que está haciendo el gobierno de Sevilla en España están repartiendo ya no solo preservativos sino repartiendo lubricantes a los muchachos y a las niñas en los colegios preservativos y lubricantes ¿para qué? porque la gran tarea el gran objetivo de ellos es que todos nos obsesionemos en el consumo masivo de ese medio de entretenimiento entre comillas es decir nos quieren a todos esclavos pero esclavos sonrientes esclavos agradecidos esclavos que creen que el estado los quiere yo les digo una cosa a todos pero especialmente a los queridos jóvenes nada es más peligroso para un estado que una juventud casta y dueña de sí misma los gobiernos le tienen miedo a una juventud casta porque el joven que sabe gobernar su propio cuerpo y el joven que sabe gobernar sus pasiones el joven que sabe respetar el cuerpo de la otra o del otro ese joven está pensando en hogar está pensando en futuro acuérdate en las raíces podridas que mencioné la tercera raíz es el momento por eso el asqueroso y degenerado gobierno de Sevilla en España año 2015 tiene la obsesión tiene la obsesión de que esos muchachos de colegio de colegio tiene la obsesión de que esos muchachos pronto se enganchen y se envicien con pornografía con relaciones sexuales con masturbación que se encadenen pronto ¿por qué? porque tú sabes cuál es la lógica de un adicto una vez que el muchacho está obsesionado únicamente con su masturbación una vez que el muchacho está obsesionado con la pornografía una vez que la pareja está obsesionada con tener sexo y sexo y sexo en marihuanarse tomar trago hasta que ya una vez que el adicto está encadenado lo único que le pide a la vida es su adicción por eso nos quieren esclavos por eso nos quieren metidos en la cadenita del producir consumir y entretenerse porque si somos esclavos si nos metemos en esa cadena lo único que vamos a pedir es denme otro poco de trago denme otro poco de marihuana la marihuana está en distribución legal cada vez más amplia en los Estados Unidos de América uno de los estados más corruptos en Estados Unidos es el estado de Oregon que queda en la costa del Pacífico ustedes no se imaginan la planta de producción de marihuana que hay en Oregon no se imaginan yo veía las fotos de esa planta yo veía las fotos de esa fábrica sentía ganas de llorar eso significa ¿sabes lo que significa eso? significa millones y millones de personas que ya no le pedirán más a la vida sino su poquito de marihuana pero eso le sirve a los gobiernos porque el que está obsesionado únicamente con la siguiente pornografía con la siguiente marihuana con la siguiente borrachera con la siguiente fiesta no piensa no critica es un estúpido útil es un idiota útil que está ahí únicamente para consumir denme otra denme mi ración de marihuana aquí la tienes pero subió un poco el precio no importa yo lo pago para eso nos quieren así jóvenes aquí hay mucho que se puede hacer en este país mucho y en mi país creo que todavía se puede hacer mucho también jóvenes jóvenes escúchenme oiganme bien no se dejen encadenar no se dejen encadenar por ningún vicio ninguno el que quiere el que quiere que te envicies te quiere agachado y esclavo lo que sucede es que si a uno le ponen una cadena de hierro aquí uno dice así me maten la reviento la reviento porque la reviento en cambio si te dicen fúmate esta marihuana mira esta pornografía emborrachate con este trago mira esta orgía mira esta diversión pero son pero son las mismas cadenas las mismas y peores y peores así era el faraón en Egipto con los israelitas exactamente así tú crees que el faraón únicamente les daba palo y palo y maltrato no 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 el faraón les organizaba grandes comidas y repartía lo mismo que los romanos repartía carne sazonada con todo lo que yo quiero al perú yo siempre asocio el lomito saltado con el faraón porque es que el faraón les organizaba el lomito saltado no dice la biblia que era con mucha cebolla y con muchas especies y no se que yo siempre pienso el lomito saltado de ahí salió el lomito saltado el faraón organizaba grandes comilonas y se paseaba que bien sirvete más sirvete otro poco a ver por favor tráiganle más aquí para que coman allá que pasó como así que se acabó llévenle más llévenle más que coman que coman el faraón siempre quiere esclavos felices jóvenes jóvenes no jueguen ese juego cero vicios el joven que mantiene su cuerpo limpio de droga que mantiene sus ojos limpios de pornografía que mantiene su cuerpo limpio de impureza que mantiene sus pulmones libres de tabaco que mantiene su torrente sanguíneo libre de borrachera ese joven tiene una capacidad crítica y tiene una capacidad de transformación de la sociedad por eso por eso por eso tienen miedo a esos jóvenes y por eso nos quieren enviciar a todos pero yo espero que estos estos no van a caer yo espero que ustedes no van a caer yo espero que ustedes en el nombre de Cristo van a ser una generación nueva que no se deja sobornar amén hermanos hemos descrito como es el mundo antes de Cristo te lo aprendiste bien raíces obsesiones y cadenas que no son cadenas sino más bien una sola con varios eslabones ese es el mundo antes de Cristo no te pierdas nuestra siguiente predicación porque tenemos que seguir en la revelación de la misericordia en nuestra siguiente charla con el favor de Dios vamos a comentar como cuando Cristo llega esas raíces se cortan esas obsesiones caen y esa cadena se revienta en el nombre del Señor eso es lo que vamos a contar ahora de pie por favor ante todo acompáñame para darle la gloria al Señor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo al Hijo al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo